Cámaras de videovigilancia de los andadores de la colonia Jesús González Ortega graban el momento en el que ladrones atracan algunas casas de este lugar. En una semana, al menos tres vecinos, tres casas, fueron víctimas de la delincuencia. Esta colonia se encuentra a muy pocos metros de la estación de la policía municipal en Rancho Colorado y a pesar de ello, en la zona ocurren muchos robos. Pero ya vio usted la manera en la que operan estos infelices. Además, son colonias que tienen sistemas de reja para controlar el acceso y aún así, bueno, finalmente llegan de esta manera en la que ve usted en pantalla y entran a robar tres robos en una semana a pocas cuadras de la policía municipal. Lo que nos preocupa es que a pesar de que estamos tan cerca de aquí de la inspección de policía se den este tipo de eventos, pareciera que los delincuentes están muy confiados a las siete y media de la mañana, muy campantemente a las cinco de la mañana, a las once, doce de la noche, vienen y nos afectan.